El PSG ya habría tomado una nueva determinación en relación al portero costarricense Keylor Navas, quien se suponía saldría del equipo parisino para la próxima temporada. Como recordarán, el arquero está envuelto en una polémica alternancia con el arquero italiano Gianluigi Donnarumma. Ante esto, Navas alzó la voz para manifestar su molestia, ya que considera que aún está para ser titular, pero la situación se le ha complicado a Mauricio Pochettino, ya que son dos arqueros que están en muy buen nivel. Se creía que Navas terminaría saliendo a este mercado, puesto que medios franceses informaron que la decisión del PSG era continuar con Donnarumma en el arco. Navas debía buscar un nuevo equipo, por lo que surgieron varios nombres de clubes que estarían interesados en el costarricense. Pero tras quedar campeón de la Ligue 1, Navas fue claro y dijo que quería quedarse en el equipo, por lo que el PSG ya habría tomado una decisión en cuanto al futuro de Navas. Según el diario francés Le Parisien, el actual monarca de la Ligue 1 quiere mantener al portero costarricense en sus filas. El PSG quiere quedarse con Sergio Ramos y Keylor Navas, titularon en la nota correspondiente. A su vez, desde el medio francés, señalan que las dos ex-glorias del Real Madrid, aunque envejecidas y degradadas en la jerarquía, deberán mantenerse la próxima temporada en París. El club no se imagina la vida cotidiana sin ellos, concluyó este medio. Cabe señalar que en el pasado, tanto el guardamete centroamericano como el italiano, dejaron en claro que no deseaban que se volviera a repetir la situación de la última temporada. Ahora surge un nuevo dilema para el PSG, con ambos guardametas disgustados por tener que alternar cada partido. ¿Cómo harán para resolver este problema? El equipo deberá dar una solución y al final uno terminará siendo más afectado que el otro. Pero ustedes amigos, ¿qué opinan de la continuidad de Navas en el PSG? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activan la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!